Buenos días, buenos días y así comenzamos el programa No te quiero ni decir lo que tengo preparado Es un juego divertido y se llama congelado Cuando digas esa palabra, tú te tienes que parar Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y congelado Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tu relao Y asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado Cuando digas esa palabra, tú te tienes que parar Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y congelado Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tu relao Y asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tu relao Y asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado Estamos iniciando Descongélense, levántense, todos aplaudiendo fuerte Y cómo está la gente en el estudio Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y prepárate Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado ¡Congelado! ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo está el aplauso fuerte? Porque pregunto, ¿cómo están los niños? ¡Bien! No, hombre, no, más fuerte ¿Cómo están los niños? ¡Bien! No, 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 que se escucha más fuerte ¿Cómo están los niños? ¡Bien! Y este es el saludito de Tri Payasos Que le vamos a cantar aquí en el estudio Y en casita también y en toda la República Mexicana ¿Cómo dicen? Y si pregunto, ¿cómo están los niños? Me contesta ¡Bien! Y repito, ¿cómo están los niños? Y me dicen ¡Bien! Escuchando con mucha alegría Me emociona cantar, garabía Saber que todos contestaron bien Y Sabueso también, ¿eh? Sí, pregunto ¿Cómo están los niños? Ven, me contesta ¡Bien! A ver, Sabueso Y pregunto ¿Cómo estás, Sabueso? Y me contesta ¡Bien! 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 También es esta Saludar con muchísima tía Para que todos siempre te contesten ¡Bien! Y el aplauso fuerte, 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 fuerte Oye, Ben ¿Qué crees? ¿Qué? El día de hoy es un programa muy especial Claro Para ti, payasos El día de hoy es un programa muy especial para nosotros Sí Y creo que para las mamás de ustedes, de los niños Y a lo mejor las mamás de las mamás de los niños Y los papás de los papás de los niños También va a ser muy bonito el día de hoy ¿A poco? Porque mira, tenemos globos ¿Globos? Tenemos globos de globos ¡Ríe! Un aplauso, por favor, para Globo Ríe ¡Ojo! Ahorita les vamos a decir cómo pueden localizar a Globo Ríe ¿Ok? Sí Pero tenemos globos Bueno, ese era el vestido de Meli que se atravesó Perdón Ahora Venga, venga, venga ¿Qué pasó? ¿A dónde? Ahora Venga, porque ¿A dónde? ¿Así? Tengo una sorpresa el día de hoy ¿Ah, sí? ¿Qué sorpresa? Tenemos un invitado muy especial el día de hoy ¿Ah, sí? ¿Qué quieres? Prepárense Porque En vivo y a todo color Aquí en Tri Payasos ¡Bien! Aquí Sus amigos Los Bips Les saludan Desde Monterrey, Nuevo León, México Aquí está Aplauso, porque aquí está en vivo Y a todo color Y así lo recibe el público de Tri Payasos Aquí está Raúl De Los Bips De Monterrey, Nuevo León ¡México! ¡Ánimo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran sorpresa tenemos el día de hoy! Con Raúl Ramos de Los Bips La fiesta de Los Bips Y Los Tri Payasos Juntos por primera vez Regresamos No tomárate tu televisor Esto es Tri Payasos con Los Bips ¡Hola! Oye, oye, oye Oye, es que como vino Raúl Estoy preparando una carne asada No, no, no estás preparando nada Lo que pasa es que estamos esperando a otro invitado Sí, el día de hoy Fíjense, pongan mucha atención Porque en vivo Y a todo color Les presento ¿A quién creen? Él es El único ¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile! Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven ¡Ya se cayó! Espérate, hombre ¿Qué puso aquí esto, hombre? Ven acá Oye Ven acá, Vaquero, por favor ¿Qué pasó? Cuidado Ven acá ¿Qué pasó? Oye Estamos esperando a un gran artista ¿A un artista? Sí ¿Por favor? Disculpen, compramos Yo me lo llevo tú ¿A quién anuncio el artista? Sale Niños y niñas, señoras y señores Con ustedes les presento a El Artista Pero antes de irme Quiere decirle una cosa ¿Qué cosa? Soy un vaquero Soy un vaquero y no contaban con mis pistolitas Aparte Estamos de fiesta ¿Y qué tiene? ¿Se puede retirar? No, le voy a decir a mi tío ¿Le vas a decir a tu tío? ¿Y apoco mucha miedo a tu tío? Sí, mi tío ¿Ustedes creen que vino el tío del vaquero? Mira, mi tío fue No, es sheriff Fue sheriff, más bien dicho 60 años más o menos Fue sheriff Entonces él es bueno para No, creo que venga tu tío Así que te puede retirar Gracias, no le crean Pero ahora sí, les vamos a presentar Pero antes de irme Quiere decirle una cosa ¿Qué cosa? Soy un vaquero Soy un vaquero Y vengo con mi tío Sí Que me va a entrenar Porque yo también voy a ser sheriff Sí No te crees No te... Anda Yo soy el tío del vaquero ¿Eh? Soy el tío del vaquero ¿Usted es el tío del vaquero? Y hasta cuento chistes También También A ver, échale tío Primero tú o primero yo Primero tú Correctamente A ver, silencio por favor Atención Atención Para toda la gente que está en casa Y en estos momentos Se antoja este chiste A ver ¿En qué se parece Un billete de 500 A una vaca? ¿En qué? Tiene más fuerte A ver ¿En qué? A ver, ¿cómo hacen las vacas? ¿Cómo hacen las vacas? Y el billete de 500 Hace Mucha falta Y eso no es nada No, si es el tío Si es tu tío Ven, mi tío ¿Usted sabe Cómo saco Un elefante De la alberca? ¿Con una grúa? No ¿Cómo? ¿Mojado? A ver, ahora tú No, ya te aliviano Sí, gracias Hay otra A ver Eh A ver Yo te lo cuido ¿Te lo cuido así? Sí A ver, díganme ¿Qué es esto? Artritis ¿Qué es esto? Énate, hombre ¿Qué es esto? Es una cámara fotográfica No, es una araña En el espejo Sé más Nomás que se me olvidó Consigo un espejo Para que salga ese chiste No No, ojalá Bueno Y aprovechando el viaje ¿Por qué no cantan? ¿Sale? Y te sabes de casualidad Esta canción Que se llama El pollito norte Norteño Ah, sí La de qué rico pollo Es deliciosa No, no No, no Es una historia Muy parecida a la tuya Nomás que es un pollo Queda muy trabajador Y esto es El pollito Norteño ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Porque yo soy un vaquero! ¡Calmán, tal vez! ¡Yo soy el tiro del vaquero! ¡Échale! ¡Wua! 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 ¡Y todos vamos a aplaudir! ¡Vamos al mundo, todos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Cómo dice! ¡Échale! Esta historia La de un pollo aventurero Que se fue del campo Hacia la ciudad Que quería ser cantante De los buenos Y se fue aunque lloraba Su mamá ¡Voy de Pío, Pío! Pío, Pío ¡Canta el pollo! ¡Canta el pollo! Pío, Pío, Pío ¡Wua, wua, wua! ¡Échale! Y todo el mundo Vamos a hacer el piquito del pollo ¡Échale! Mira este pasito ¿Cómo es? Arriba el norte Ahí está Ahí está Es más Arriba el norte Yo se lo enseño a Luis Miguel Otra vez ¡Échale! Conocido Fue cantando en los camiones Y el miestro también Vendió chicles De bolero Trabajó Limpió vidrios Cargos Bultos Fue de todo Pero nunca la alegría Le faltó Pío, Pío Pío, Pío Canta el pollo Canta el pollo Pío, Pío, Pío ¡Wua, wua, wua! ¡Échale! 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 ¡Ánimo! ¡Vende, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo rayados! ¡Ánimo rayados! ¡Ánimo rayados! Con el público Aunque mucho Trabajaba Él estudiaba Y un buen día Llegó a la televisión La televisión Que reí Fue famoso En todas partes Se escuchaba Al pollito Interpretaba Esta canción Y todo el mundo ¡Échale! ¡Échale! Pío, Pío Pío, Pío Canta el pollo Canta el pollo Pío, Pío, Pío ¡Wua, wua, wua! Pío, Pío Pío, Pío Canta el pollo Canta el pollo Pío, Pío, Pío ¡Wua, wua, wua! ¡Se acabó! Y vamos a un corte Y regresamos en esta fiesta En esta fiesta de los VIP Con Raúl y Triplayazo Y ahora Te vamos a comprometer Aquí completamente en vivo Porque te tenemos Un regalo muy especial Para ti, mi querido Raúl ¿Sale? ¿Sale? Porque La canción más clásica De los VIPs Es la fiesta de los VIPs Pero ahora es La fiesta De los Triplayazos ¡Venga! ¡Órale! ¡Y todos aplaudiendo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Arriba la música, maestro! ¡Venga! ¡Y Raúl en la batería! ¿Cómo dice? ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ey! ¡Todo mundo en esta fiesta Se tiene que divertir! Lo que vayamos diciendo Lo tienen que repetir A cantar, a cantar Vamos todos a cantar ¡La, la, 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 la! ¡A reír, a reír! ¡Todo mundo va a reír! ¡Ja, ja, 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 ja! Aplaudir, aplaudir ¡Todo mundo va a aplaudir! Saludar, saludar ¡Todo mundo va a saludar! ¿Cómo hace usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? ¡Venga! ¡Y todo mundo aplaudiendo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ey! A bailar, a bailar Todos a bailar ¡Qué chido! ¡Bailando! Con ritmo ¡Slavón! A chiflar, a chiflar ¡Todo mundo va a chiflar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¿Cómo dice? Si alguno se está aburriendo No lo tiene, quiere decir Lo borramos de la lista Ya nunca vuelve a venir ¡Y Raúl en vivo en la batería! ¡Venga! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Eh! Que la fiesta sigue alegre Todo mundo entre en acción Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción